Hola amigos, mi nombre es Martín Soria, soy el editor en jefe para la división latinoamericana española de Overclocking TV y en estos momentos me encuentro en el bus de Asus. En esta oportunidad tengo en mis manos una tarjeta de video de la serie Mars 3. Se trata de una edición limitada. De momento no se sabe cuántas tarjetas se van a lanzar, solamente ya está en proceso de fabricación. Se trata de una tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 580 x 2, o sea hay dos tarjetas adentro, dos GPU en el fondo. Alcanzando la no despreciable suma de 8 GB de RAM, como para que tengan una idea. Esta tarjeta será alimentada por 3 conectores de 8 pines. También contaremos con un botón para hacer que los ventiladores trabajen al 100% al momento de apretarlo. El posterior podemos ver que es bastante brilloso, bastante metálico, bastante especial. De alguna manera para no meter mano en la parte posterior del PCB. En la parte posterior de la tarjeta de los conectores podemos ver 3 conectores de BI y el otro conector que en este momento no sé el nombre, pero sé que es para la tecnología de AMD, recuerdos así. Bueno, cuenta con 3 ventiladores, bastante especiales porque no sé si se alcanza a notar que sobresalen un poquito, lo que hará de cierta manera mejorar la refrigeración de la tarjeta de video. Para sorpresa de ustedes van a poder recién encontrar esta tarjeta en el mercado a finales del Q3. Me despido y espero que sigan en la sintonía de Overclocking TV, porque ya ven que las noticias siguen llegando y cada vez son mejores, entre comillas. ¡Chao!